Vamos a abordar ya los datos del movimiento laboral registrado del mes de agosto y comenzamos por el paro registrado. El número de personas inscritas en las oficinas de empleo en el mes de agosto es de 107.736 con un descenso de 11.347 parados menos que en agosto de 2022, es decir, casi un 9,5% en términos porcentuales de bajada. En términos mensuales, este dato marca una mejora con respecto al año pasado cuando el paro subió 1.634 personas, un 1,4%, mientras que este año el aumento se ha reducido a 968 personas, un 0,9%, es decir, medio punto menos. Por lo tanto, podemos decir que es un dato mejor de lo esperado a la vista de las circunstancias socioeconómicas que acabamos de describir. Así, desde febrero de este año, el paro ha descendido en casi 18.000 personas. Hay que destacar que en términos interanuales, el descenso del paro es de 11.347 personas, como acabo de decir, y se encadenan siete meses con descensos cada vez más intensos, como son desde el 3,4% del descenso del mes de febrero hasta el 9,3% del descenso del mes de agosto. Es decir, nos encontramos con un dato estructural que continúa siendo positivo y, de hecho, es el tercer mejor dato interanual de la serie histórica. En cuanto al dato coyuntural, es mejor de lo esperado en este inicio de ciclo bajista laboral anual, que, aunque se anticipó al mes de julio, aún no ha dado muestras de una intensidad especial, como podría esperarse de los datos de coyuntura económica europea. A pesar de estos datos mejores de lo esperado, hay que insistir que se enmarcan en un contexto de un mercado laboral nacional que, no nos olvidemos, refleja el peor dato de tasa de empleo de todos los países europeos, con un 11,6% de tasa de paro en julio, el doble que la media europea. Y ello en un contexto de una economía como la española, que es una de las economías europeas que más retraso muestra en su recuperación desde los niveles previos a la crisis del COVID. El aporte de los datos desagregados por sectores económicos y, en términos estructurales, con respecto a agosto del año pasado, nos indican un importante descenso del paro en todos los sectores, casi desde el 9% de bajada del paro en los servicios hasta casi el 25% de bajada del paro en la agricultura. En términos coyunturales, es decir, con respecto a los datos del mes pasado, el desempleo aumentó algo más del 1% en el sector de la construcción, en concreto en la construcción de edificios, y en el sector servicios, en concreto en el sector educativo y en el sector del comercio y la hostelería. Por el contrario, el paro se redujo en agosto en el sector de la industria y en la agricultura. En cuanto a las cifras provinciales, en todas ellas, desciende el paro con intensidad en términos estructurales, desde el 7% de Soria hasta casi el 11,5% de Valladolid y el 13,32% de Palencia, que viene liderando los descensos del paro interanuales durante 11 meses consecutivos desde octubre de 2022. Hay que destacar que León marca una excepción y se anota también un descenso del paro en términos intermensuales, con una bajada del 1,34%, 288 parados menos, marcando el segundo mejor dato de toda España. En cuanto a los sectores económicos por provincias, la bajada del paro es generalizada con respecto al año pasado, tanto en todas las provincias como en todos los sectores, con la única excepción de un aumento de dos personas en el paro en el sector de la construcción en Soria. En la comparativa por comunidades autónomas y con la media nacional, destacamos que en Castilla y León, al igual que el mes pasado, el paro baja en términos estructurales dos puntos más que la media española. El 9,53 baja el paro en Castilla y León y el 7,58 solo en España, siendo la quinta comunidad, Castilla y León, en la que más baja el paro interanualmente. Y también, en términos intermensuales, el paro se comporta ligeramente mejor que la media nacional, el 0,91 en Castilla y León, frente al 0,93 en la media española. En cuanto al ranking provincial, destaca el comportamiento de León, que, como ya hemos dicho, es la segunda provincia de España donde más ha bajado el paro intermensualmente. En cuanto a los datos de afiliación, el número de afiliados en el mes de agosto en Castilla y León es de 968.083 y es el mes de agosto con más afiliados a excepción de los años 2006 y 2007. El dato más destacado es que, en términos interanuales, el número de afiliados en Castilla y León ha aumentado en casi 19.000 personas, 18.979, lo que supone un incremento del 2% de los afiliados interanuales en Castilla y León, que son siete décimos más que el año anterior. Por su lado, el dato intermensual supone un comportamiento tres veces mejor que la media nacional, ya que el descenso en Castilla y León es del 0,28%, mientras que, a nivel nacional, la afiliación baja el triple, baja casi un 1%, un 0,9%. En términos intermensuales, la afiliación sube en cinco provincias y baja en cuatro y podemos destacar que, a nivel nacional, tres de las seis provincias en las que más sube la afiliación son de Castilla y León, concretamente, Segovia, Zamora y León. En términos interanuales, la afiliación sube en todas las provincias, desde el 1,7% de Burgos hasta el 2,5% de Salamanca. En cuanto a los datos de los contratos laborales registrados, en Castilla y León, en el mes de agosto, ascienden a 58.347. Tanto en términos coyunturales como estructurales, el comportamiento de la contratación laboral en Castilla y León es mejor que la media estatal, ya que, a nivel nacional, el número de contratos cae interanualmente en un 24%, mientras que en Castilla y León cae ocho puntos menos. Este mejor comportamiento de la contratación también se refleja en los datos interanuales, donde la contratación cae en España un 15,2%, mientras que en Castilla y León solo cae menos de la mitad, un 6,88%. Volvemos a incidir, por tanto, que esto significa que, dado que la reforma laboral se comenzó a aplicar en abril del año pasado, estos datos interanuales ya reflejan un comportamiento diferencial estructural más positivo en Castilla y León que en el conjunto de la media nacional. A continuación, y como había adelantado al principio de mi exposición, voy a relatar los datos de sinestabilidad laboral de agosto y del conjunto del año acumulados desde enero hasta agosto. Hay que destacar que la tendencia más importante es la reducción de la gravedad de los accidentes laborales en jornada de trabajo, que es uno de nuestros principales objetivos. En el mes de agosto se han comunicado un total de 2.351 accidentes con baja de jornada de trabajo y 227 accidentes in itinere con baja. El aspecto más destacado del mes de agosto es que disminuyen los accidentes mortales un 50%. Se han producido tres accidentes mortales menos que en el mismo mes del año anterior. En los datos acumulados en los primeros ocho meses del año, permiten constatar una disminución de los accidentes laborales graves y mortales. En total, se han contabilizado 13 accidentes graves menos que en el mismo periodo del 2022, un 9,22% menos, y 13 accidentes mortales menos, un 34,21% de accidentes mortales menos que en el mismo periodo del 2022. La principal causa de fallecimiento son los infartos. Los infartos durante la jornada de trabajo siguen siendo la principal causa de mortalidad en nuestra región. Como conclusión, diré que desde el inicio del año se reducen de 38 a 25 los accidentes mortales, lo que refleja una importante bajada, como he dicho, de accidentes mortales de un 34%. Por lo tanto, agradecemos el esfuerzo y la implicación de los trabajadores y de los empresarios y por ello, seguiremos apoyando las políticas más eficaces en materia de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias. 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 Gracias.